Capítulo 6, texto 26 Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Ya Isrila Prabhupada De lo que sea y de donde quiera en que la mente deambule debido a su naturaleza vacilante e inestable uno debe sin duda apartarla y ponerla de nuevo bajo el control del yo Significado La mente es vacilante e inestable por naturaleza pero un yogui autorrealizado tiene que controlar la mente La mente no debe controlarlo a él Aquel que controla la mente y en consecuencia también los sentidos recibe el nombre de Goswami o Swami y aquel que es controlado por la mente recibe el nombre de Godasa o sirviente de los sentidos El Goswami conoce la pauta de la felicidad de los sentidos En el ámbito de la felicidad trascendental de los sentidos estos se hallan dedicados al servicio de Rishikesha o al propietario supremo de los sentidos Krishna Servir a Krishna con sentidos purificados se denomina conciencia de Krishna Esa es la manera de controlar los sentidos por completo y lo que es más eso constituye la máxima perfección de la práctica del yoga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!